Y al ser sentenciado de ahí se fugó, se vino a Reynosa a su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje que va de Reynosa al lado americano Cuéntale a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chico Cano El tiempo está corriendo Gracias por ver el video De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Existiré esa región, un cuaco ligero y fino, abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete juega el corazón